Son las 5 y media y dice que llegará a las 6 Me queda media hora, todavía no he terminado de maquillarme Y estoy aquí charlando Charlando, charlando, no puede ser, ya me estoy estresando Voy a esperar a que me venga a buscar, claro Chicos, 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 se me había olvidado Me falta la mascarilla Hola Canobers, ¿qué tal están? Chicos, estoy, la verdad, estoy bastante bien Hoy es día 40 de la cuarentena 40, 40 Y perdón por mis pintas, especialmente de cara Que no me he maquillado, no he hecho nada, no me he puesto crema ni nada Mis pelos de loca y mi pijama, ¿vale? Que no me lo he quitado Yo no sé cuál es la pierna recta, ah, sí, sí Y es que la idea de este vídeo es que mi crush Me ha pedido una cita La verdad es que me hace muchísima ilusión una cita Porque es mi primera cita He tenido algún novio antes, pero no hemos tenido una primera cita Fue bastante rando Entonces me hace mucha ilusión tener una primera cita Ah, es que estoy muy nerviosa ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bueno, chicos, estoy aquí en mi lavabo ¿Veis? Que es como un lugar lavareño Lavareño Bueno, es mi lavabo Y me habéis pedido un montón que os diga Que me pongo en el pelo Ahora mismo tengo el pelo un poco rosa Porque me teñía el pelo En los seis retos extremos Que os lo dejo aquí en la cajita de información Para que si os aburrís Y queréis ir a ver otro vídeo mío Podáis ir, clicáis y clicáis Y si ya lo habéis visto, pues le vais a dar like Por cierto, tenéis que darle like a este vídeo Por favor Tengo una cosa que contaros Si este vídeo Llega A 10.000 likes Que es un montón Haré Un dúo En TikTok Con mi crash Así que ir ahora mismo a darle like Porque vamos a llegar seguro Porque os conozco Vale, os voy a contar Lo que normalmente me pongo Me pongo una mascarilla Que es esta Entonces yo normalmente Me dejo la coleta Cojo un poco Uy, no se me ve Cojo una pizquita de mascarilla O sea, con dos dedos Y se pone normalmente De puntas para abajo Desde que me teñí el pelo Tengo el pelo bastante mal Bueno, lo estáis viendo Lo tengo bastante, bastante mal Entonces para tenerlo mejor Me pongo esta mascarillita Después yo lo que tengo es Este champú Que es de Gliss Que la verdad es que me va muy bien Porque es un champú Para, por ejemplo Yo que quiero tener un pelo más largo Y sublime Sublime Tiene serum Y está muy bien Te deja Te arregla las raíces Te alarma el pelo Y yo que sé Me gusta mucho Normalmente Esto Viene con un acondicionador Pero se me acabó Pero chicos No pasa nada Porque también utilizo otro Es de Flex Que la verdad es que va súper bien Te dura mucho tiempo Y es para reparación Porque yo normalmente Me estropeo mucho el pelo Pero este va muy bien Porque te repara el pelo Y te repara las puntas Que es importante En nuestra vida Diaria Pues tengo un gel normal Para el cuerpito Ah Y yo me pongo un gel Exfoliante Vale Que es este Que me lo regalaron Por navidad Es de una papaya Mi ganda Y al final Normalmente Vale Yo no tengo el pelo rizado Y yo no debería utilizar Este producto Y se lo cojo a mi madre Pero es que A mi a veces Depende del día No me gusta mucho Tener el pelo Liso No me gusta Me gusta que esté como más Abundante Sabes Porque me canso un poco Entonces esto es para tener como Rizos No te hace rizos Obviamente Pero yo sí que siento Que me la hace como un poco más Bultoso Normalmente no me los pongo Todos los días Sinceramente La mascarilla Me la pongo Dos, tres veces A la semana Bueno Me ducho con Con todo lo que he enseñado De momento Y esto no me lo pongo mucho Porque me lo regalé una amiga Que no me dijo Que producto era Por cierto Y Me lo pongo bastante poco Pero lo pongo para eventos especiales Huele súper bien Y es una cosa que se pone en las puntas Después de ir a ducharte Que la verdad es que me encanta Y va muy bien Así que voy a ducharme Y ahora vuelvo Pues ya estoy aquí Vale Me he puesto la ropa de antes Cómoda Normal Y ahora me voy a poner Bueno Me voy a poner a hacerme Mi tratamiento de cara En plan cremas sin tratantes Y todas estas cosas Antes de secarme el pelo Me secaré el pelo Me mascaré Me cambiaré Me cambiaré Me prepararé Me prepararé Chicos Normalmente me pongo Un tónico Que es este Biosurf Mira Os voy a contar Mientras me lo pongo Yo normalmente Todas estas cosas Que parezca que me pongo No me las ponía Pero es que Mi madre El típico día de Ay Karen Hoy tienes la piel muy grasosa O Ay Karen Hoy tienes la piel Muy agrietada Te voy a poner tal producto Tal producto Y tal producto Yo No tengo todos estos productos Y no me los pongo todos los días Obviamente Por palos Sinceramente Pero Se los robo Porque me hace ilus Sabes Es lo típico de Voy a hacer Voy a enseñaros Uy ¿Dónde está el tapón? Mi madre me va a matar ¿Dónde he dejado el tapón? Ay Que tonda No llevaba tapón Vale ¿Qué más? Después tengo este gel Que es un gel limpiador Energizante 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 Vale Lo primero que me he puesto Es un tónico Ahora me voy a poner Un poquito De esto No me voy a poner mucho Porque Piel fresca Y entonces Uy Es que este producto Hace un bastante tiempo Que no me lo he ponido ¿Ves? Esto se está formando Como un jaboncito Y ahora yo cojo Un poquito de agua Y me lo quito Uff Es verdad Ya me acuerdo Por qué no he utilizado Este producto Esto Es súper fuerte Uff Qué asco Después me pongo Esta crema Que es simplemente Hidratante Y siempre me la pongo En la mano En la parte de arriba Porque yo creo Que no hay que echarle Directamente De los Bueno es que mi abuela Trabajo Estetización Y esas cosas De la cara Pues me explicó Que no se pueden echar Directamente Las cosas Del producto A la cara Tiene que pasar Como Por diferentes sitios Porque la cara La cara Es bastante Sensible Y ya ¿Vale? Yo normalmente Me seco el pelo Un poco por encima Pero me gusta más Que se quede bastante Natural En plan Que se seque al natural Porque queda Más natural Entonces Vamos a empezar ya Con mi maquillaje Voy a buscar A ver si tengo Vamos a retirarnos El pelo Y primero de todo Me voy a poner La base Voy a coger Mi cef Es que estoy tan nerviosa Y cuando me pongo nerviosa Me estreso Y cuando me estreso Me pongo nerviosa Y cuando me estreso Y me pongo nerviosa No se habla Estoy muy feliz Vale chicos Ya me he puesto la base Ahora me voy a poner El corrector He terminado las cejas Me he puesto el corrector Voy a poner un poco de cacao Porque no sé Espero no ser la única Pero no sé que me pasa Que normalmente Cuando me estoy maquillando Por cierto Que no puedo abrir El fucking cacao Cuando me estoy maquillando Se me quedan los labios Super secos Y ahora vamos A por la siguiente parte Que es el contour Vale Yo tengo esta paletita Vale chicos Os lo quería enseñar ¿Veis? Me hago la nariz Un poquito del cuenco Aquí, aquí Y aquí y aquí Yo normalmente O utilizo Colorete En polvo normal El que todo el mundo utiliza Pero a mí me gusta más Utilizar este De Benefit Me hago una regla Me hago una regla Me hago una regla Me hago una regla Y encima huele Súper bien Huele Tiene como Oloras rosas Me voy a maquillar De una manera Bastante natural Que no se note mucho Que me he maquillado Porque yo conozco a este chico Y he hablado bastante Bastante con él La cuarentena Me ha dado Mucho tiempo Para hablar con él Y me ha dicho Que no le gusta Que las chicas Se me callen mucho Yo no me voy a maquillar mucho No por lo de Porque el chico Me haya dicho No te maquilles mucho Porque yo creo que Podría hacer lo que me dé la gana Si me apetece maquillar mucho Pues me maquillo mucho Pero sinceramente No quería gastar mucho tiempo Porque Está a punto de llegar ¿Qué hora es? Son las Cinco y media Y dice que llegará A las seis Me queda media hora Todavía no he terminado de maquillarme Y estoy aquí charlando 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 No puede ser Ya me estoy estresando Ya he terminado mi maquillaje Hasta aquí Y ahora voy a pararos Me voy a cambiar Y preparada para la cita Bueno chicos He decidido que este Va a ser mi look de hoy Son unos pantalones Con una raya Aquí al lado Un poco tampana Al final Una camiseta básica Negra Que pone C'est la B Que es como un poquito apretada Este sombrerito Que la verdad es que me encanta Con Estas gotas Que Uff Me chiflan Y me encanta con este look Y normalmente Hay que llevar algo encima Porque estos días Hace Bastante frío Especialmente hoy Que llueve Y me he cogido Esta sudadera Que pone Lakers Que es así un poquito Oversize Que amo esta sudadera Que seguro que la he visto En miles de vídeos míos En miles de tiktoks míos Y en miles de todos míos Porque la amo Y me la llevo En todas partes Y bueno En realidad Estoy pensando Si llevármela o no Porque me gustaría Que me la regalase Él Pero ¿Y mami? Estoy grabando ¿Y mami? No sé Estoy grabando ¿Está bien? Bueno Y me gustaría Que me regalase Él una sudadera Pero no pasa nada Aquí está Y os quería enseñar Una pequeña cosa Espero que esto no lo vea Porque Estuve pensando En hacer una pequeña borrada Y veis como Algo bastante raro En mi Es un tattoo Que es larguísimo Que me va en plan Desde aquí Creo Hasta aquí Pero la verdad Es que este look Me encanta Estoy súper feliz Voy a esperar A que me venga a buscar Claro Chicos 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 Ya está Ya estoy preparada Bueno Calovers Ya he preparado Todo para la cita Ahora os lo enseñaré Y recordad Si queréis que haga un dúo Y descubrir Quién es mi crush Tenéis que darle like A este vídeo Para que lleguen los 10.000 likes Os voy a enseñar Todo lo que he preparado Para empezar He preparado Un plato de macarrones He puesto alguna Que otra velita Tenemos Chiquilines Más chiquilines Y una foto De él Este es El panorama Que me he montado Así Unas copitas Y unos chocolates Vale chicos Eso es lo que Quería decir Como es cuarentena Y no nos podemos ver Vamos a hacer Una videollamada Vale Va a ser un poco raro Por eso decía Que nunca he tenido Una cita así Una cita especial Es que estoy Tope de nerviosa Bueno en realidad No porque ya habló Mucho con él Y ahora Voy a hacer otra toma Enseñándoos Algo más Intenso Con él Chau No porque ha listo No porque no se me llaman No es que no se me quiera